Quiero que entren a la página de Justu de Tatuaje RD. Oigan bien, Tatuaje RD. Vayan y suscríbanse. En Justu, Tatuaje RD, le llegaron, guarda. Miento con otras personas. No sabía que era algo gratis. Mi corazón no me engañaba. Señores, estamos aquí en la clínica. Rejuvenate. La doña estaba aquí, se estaba curando. Yo voy a ver si la doña tiene el corazón. Tiene el corazón. Tiene el corazón. Porque usted sabe, cuando una persona le hace mucho bien a usted. Usted, el día que esa persona se aparta de usted y se va para otro país, usted se siente mal y el corazón le duele. ¿Por qué? Usted sabe que esa persona estuvo con usted en todos sus malos momentos y ahí estuvo con usted. Entonces, cuando una persona se va para un país y lo deja usted aquí, ya que usted pasó un buen momento en la mala situación de ella, yo le voy a decir que yo me voy para Nueva York para ver la reacción de ella, para ver cómo se pone, a ver si a ella no le importa que yo me vaya de su vida, de su lado. Vamos a ver. Sé quién es esto. Díense ahí. Hola. Hola. La doña. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Está orinando? ¿Y la curaron ya? Sí. Entonces, ¿estás ready ella para ponerle los dientes? Sí. Señores, ya el doctor dio la orden de que a la doña se le puede poner los dientes. Ya usted sabe que estábamos esperando que el doctor de respuesta ya le dio orden para que se ponga los dientes. Entonces, ya ustedes pronto van a ver los dientes. Muchos que están poniéndolo en los comentarios. No, pero usted sí está linda. No, pero usted está linda. No, no sé qué tú crees. Dale ahí, dale ahí. Yo qué malo yo estoy. Sí, qué malo yo estoy. Cha, cha, cha. Niña, pero yo la veo viva ya. Espérese. Mire, espérese. La veo viva usted. Usted, me siento mal. ¿Por qué? Porque usted está viva ahora. Cualquier hombre la tiene. ¿Se siente mal? ¿Después que me hicieron? ¿Después que me dieron vida? ¿Se siente mal? Usted me dio una buena noticia. Entonces, ya se le puede poner los dientes. Sí, ya dio la orden. Usted estaba llamando para eso. Ya puede poner los dientes. Loida Rodríguez, atención. Ya casi me ente. Podemos poner los dientes a la doña. Ah, mire, Loida quiere que usted venga mañana para empezar los dientes de una vez. ¿Qué usted dice de eso? No, vamos de una vez. ¿Ya usted quiere tener todos sus dientes? Claro que sí. Ay, Dios mío. Señores, ahí es que la doña baja la hombre. Se van a enamorar de ella. Aquí hubieron tres mujeres que te siguieron ni una vez de que me vieron. ¿Es verdad? Sí. Mire, sí, pero usted parece como que no se está poniendo el gorro. Está deflecada. No puedo deflecada como quiera, pero tú sabes que yo puedo andar deflecada como quiera. Sí, pero tiene que ponerse el gorrito. Está ahí adentro. Si usted se pone el gorro así, dura o más, el salón, bonita, hermosa, que los hombres lo vean lindo. No, yo estoy hermosa. ¿Ya está hermosa? Señores, pero miren qué cambio. La barriga está bajando, mira. La barriga va bajando. Señores, pero miren qué cambio ha dado la doña. Pero usted está linda. ¿Y dónde está el doctor? El doctor salió para la otra clínica. Mire, cuando lleguemos allá, a los masajes, yo le tengo un secreto que yo no sé cómo te lo tomaría para ver su reacción. Usted sabe, después yo le voy a explicar. ¿Un secreto malo? No, no, es bueno. Mira, y también yo tengo algo para ti que me pasó, que yo no te lo he dicho. ¿Qué le pasó? Pero fue mi vida cuando yo estaba. Ajá, ¿qué le pasó? Pero es una historia que... Pero dígame, dígame, dígame qué le pasó. Cuénteselo al público. No, no, yo no te lo puedo contar ahora, porque eso es una cosa que lleva tiempo. Que son de estos machetazos, que usted no sabe nada. Ajá, dígame qué fue lo que le pasó. Eso fue un hombre que me dijo, de estos machetazos, después lo vamos a ver. ¿Un hombre? Y me dejaron por muerta. Es una cosa, que es una cosa tremenda. ¿Pero y por qué le dio eso? ¿Celosa? Y yo estoy vivo por la gracia de Dios. ¿Celosa? Porque Dios tiene compasión de mí. Pero está bien, ¿estaba celoso eso? Sí. Me dejó coja del pie y ese enrazo. ¿Por usted no me había dicho eso? No, pero yo solo... ¿Pero usted me había dicho que iba a ser un accidente? Sí, pero yo no tenía eso para después, porque esas son cosas. Que me despiertan muchas cosas y no me gusta mucho contar la vaca. Venga, venga acá. ¿Y usted no lo metió preso a esa persona? No, esa persona no cogió calcio. ¿Pero por qué? Porque no se encontró nunca. ¿Y usted nunca lo ha visto, Manu? Ay, hombre. Pero él lo estaba celando, usted era. Yo estaba durmiendo, tato. El hombre que le da a una mujer durmiendo es un cobarde. Todo el que le da a una mujer durmiendo es un cobarde. ¿Entiendes? Tú que estás durmiendo en ese banco y yo vaya con un machete y te entra machetazo, durmiendo. Ese hombre es un abusador. Es un cobarde, manito. ¿Por qué de frente no me lo hacía? Porque él sabe que tengo la pámpara para eso. Está bien, y si usted lo halla en un momento, ¿por ahí qué usted hace? Ahora mismo yo no hago nada porque le estoy sirviendo a Dios. Solo Dios puede hacerlo. ¿Cómo se llama para mandarle un mensaje? Milciade. 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 Tiene que buscar a la doña y pedirle perdón. ¿Usted sabe por qué? Porque usted lo puede perdonar. No di que para que vuelva con él. No. Escuche. Si no, para que le pida perdón por lo que él hizo. Porque usted sabe que nosotros, el ser humano, a veces, nosotros no hacen cosas, ¿verdad? Nosotros podemos perdonar porque a veces nosotros somos pecadores. Claro. Y adivine qué. Usted le pide perdón a Dios y él lo perdona. Así es lo menos. ¿Me entiendes? Entonces, me gustaría, me gustaría que tú por lo menos llame a la doña y le pida perdón y le diga de que eso tú lo hiciste, lo cometiste un error, que tú no estabas en tu mundo, tú estabas en otro mundo. ¿Consumir las sustancias? Sí. Ah, pues eso fue, ya. Y la sustancia prohibida es parte, es parte de usted cometer locura. Claro, pues sí. A veces el diablo que la usa. Sí. Lo usa. Por eso yo les recomiendo a toda esa gente que nos ven a diario aquí en el YouTube de TatuajeRD, de que no se meta en los malos vicios. Porque si usted se mete en los malos vicios, la vida de usted está en un milito. Si no es que cae preso, se robó aquello para consumir sustancias. Si no es que la sustancia lo mata, en la sustancia no hay nada. Eso es igual como esa gente que andan atracando y buscando gente para matarlo, que Dios, ¿me entiendes? Que no sea así. Amén. Lo único que le digo, salganle corriendo a la sustancia. Doña, cuando lleguemos allá al lugar de los masajes, yo le voy a decir algo, que yo no sé cómo usted se vaya a sentir. Gente, quédense ahí, para que usted vea. No, no, tranquila. Ya me pusiste así. Tranquila. Para que ustedes vean a dónde le vamos a dar los masajes a la doña, para que usted vea todo el proceso. Vamos por allá ahora. Después de aquí, ¿usted sabe por dónde vamos? Por donde mí. Usted me dijo a mí como que quería decir que unas ropas que le van a dar. Ah, sí. Ya, yo me voy a comunicar con las personas, que damos palomina, que le van a dar unas ropas a la doña. Y allá se las vamos a poner, para ver cómo usted se vea. Ok. Quédense ahí, para que usted vea. Denle like y suscríbase, que lo que viene es. Doña, venga. Doña, pero usted está linda hoy, Dios mío. Ay, es preciosa. Y mire, mi gente, que usted la ven viva ahí, mira, ella. Se mete ya misma en su carro, y ahí tú, mire. Eh, 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 eh. No, es que esta peluca está arrancada casi mente ya. Pero, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Eh? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué tú dijiste que me debas decir una cosa y no me dices nada? Que no es nada malo, usted es tranquila. No, porque es que me dio un calor ya en la peluca. ¿Pero calor por qué? Porque creo que es cosa mala. ¿Qué no es mala? Ay, Dios. Pero que tú no te ríes hoy ni nada conmigo. Ahora, doña, usted está linda, ¿vale? No, ya me puse feo ya. Oye. Ya, 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 ya. Porque no me dicen. Pero que no es nada malo. Porque tú lo vas a decir del público. Y si es una cosa que... Que no es nada malo. Lo que yo le... Mi gente, lo que pasa es que yo le voy a decir algo a la doña en público cuando lleguemos allí donde ella se va a dar los mensajes. ¿Me entiendes? Porque yo no sé cómo ella lo vaya a tomar, si se va a sentir feliz, se va a sentir trito, se va a sentir bien. Pero... ¿Qué te está pasando a ti? Porque yo no me siento mali. Porque creía que te iban a meter preso con las cosas de eso. Yo le hago gritos. ¿Quién? ¿Qué de dilo? Ay, si cuando no te agarraron. Cuando a ti... Yo duré y no te llamé un día entero y no me contestaste. Ya yo quería saber. Buscando noticias, veis. ¿Y por qué? Porque creía que estaba preso, mío. Y no dormí. Pregúntale a ellos, ¿no dormí? Buscando, dije, a ver si subían que tú estabas preso o algo. Para irme de estascamento, para amanecer allá afuera. Así mismo. Ah, pute. Con la teta afuera, sí. Con la teta afuera, así que me vean. Estoy enferme y es que me lleva el médico. Ah. Ah, pute, me quiere. No, más que... Oye, yo no tuve hijos. Yo lo que creo. Que el dolor de mi hijo fuiste tú. Porque es que a mí nadie me había dicho tantas cosas, mío. Ahora, yo lo que no entiendo, ¿por qué usted no tuvo hijos? ¿Qué? Yo lo que no entiendo, doña, ¿cómo usted no tuvo hijos? En verdad. No. Vamos a ver ratataja, Ruling. Nunca tuve nada. ¿O será que usted tiene problemas? Parece que tenía problemas. Parece que sí. Porque yo tuve uno, pero fue afuera de la vaina. Señora, llegamos aquí al lugar donde le vamos a dar masaje a la doña. Oye, que bullo. Imagina. Hola. Hola. Llego aquí. Gente, llegamos aquí. Esos masajes que usted le van a ayudar a recuperarse. Oye, ya no me voy a dar. Oye, ya no me voy a dar. ¿Qué? Ey, qué linda, ¿eh? Sí, pero estoy brava porque me van a decir una cosa y no me la dices. Usted nunca se va a sentir tan linda como usted está. No, pero no me siento bien porque tú me vas a decir una cosa y no me la dices. No, pero eso no es malo. Vamos a esperar, vamos a ver cómo usted se lo toma y se lo toma bien. Eso es lo tema mal. ¿Has decido un tonto? Sí, ya, ¿no? Van a abrir ya y ellos me dijeron. Gente, estamos aquí. Llegamos al lugar donde los masajes de la doña, que yo sigo el proceso hasta el final. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me tocó ella. ¿Me tocó a usted? ¿Y tu madre? ¿Otra vez? Hola, mi amor. Mira qué linda está la doña. ¿Qué hermosa? ¿Eh? Un cambio de look. Mira, chula. ¡Ay! Mira la peluca. ¡Qué linda! ¿Cómo estás? Mira la peluca. ¿Cómo la ves? Oh, pero diferente. Pero ya usted anda dándonos todo. Pero yo tengo un bolso ahí que me duele mucho. No, pero eso es lo que vamos a resolver aquí. Explíqueme. Y miren el licrado. Hasta la barriga está bajando. Para eso modelo, ¿eh? Hasta la barriga está bajando, miren. ¡Ay, mi madre! ¿Y cómo usted se siente con esa peluca? Oh, bien, pero ese tiene un calor mal. Pero es original, es humana. Es humana, claro. Pero usted se ve alegre. Es que está media mucosa, pero no me lo ha peinado nunca. No, diga que usted durmió así. ¡Ay, Dios mío! No, yo duerme con el gorro, lo que pasa es que me lo envuelvo los cabellos. No se arreglar, ¿no? Pero mira, tú has hecho magia. Se ve bien ahora. Y vamos a poner los dientes mañana. Y le vamos a poner los dientes ahora, igual que los dientes. Así. Ellos, mañana, esperen esto. Todos los dientes se los van a poner todos. Mañana. Hoy que mañana a mí a Ico le sale. Hoy va a salir esta entrevista, ¿verdad? Pero mañana a mí a Ico le busque la otra de los dientes. Miren, a ella, usted sabe que me llegó mi visa. Voy para Nueva York. ¡Ay, qué chulo! ¡Felicidades! Entonces, pero no se ponga mala. Miren, no se sienta mala, escúchame. Tiene que sentirse bien, miren, miren. No llores. Llegó la visa, miren. Es desde ahí. Gracias a Dios, no llores. Pero yo sabía que ella se iba a poner mala. Pero ¿qué no se puede poner así? Porque eso es un logro para él. Y eso es apaciarme a quedarse. Y ella tiene que sentirse bien, porque por lo menos, mira, yo estoy en todos los procesos suyos hasta el final. Ay, hombre, no sé yo, no llores. No, yo la entiendo. Lo que pasa es que tú has sido muy bueno con ella y... No llores, que se me pone mala. Pero tú te has dedicado a otra tatuaje a pasar el dientero con esa mujer. Sí, lo que pasa es que me llegó la visa, ¿me entiendes? Tengo que irme. Entonces, no sé en verdad cómo ella se sentiría. Ya yo sé que se siente mal, porque mira, ella llorando. No, pero eso es una oportunidad, aunque no puede ponerse así, doña, porque ya tatuaje la busca usted todos los días y ustedes no van a perder comunicación ni nada de eso. Y además, tatuaje es abrigado. Bueno, y aunque yo esté allá, aunque yo esté allá, le voy a mandar su ayuda hasta el final. Claro. No, no se ponga así. Usted no se puede sentir mal. Digo, es normal, porque en verdad es difícil ver a una persona que esté contigo ahí en todos los momentos y ya diga que se vaya para un lugar. No, también lo que tú has hecho por ella. Esto es normal. Tú sabes que quizá ella nunca habría tenido ese acogimiento con otras personas. Era algo gratis, mi corazón no me engañaba. Pero usted tiene que sentirse bien, doña, mejor, porque es una oportunidad. Siento bien, porque es un logro para él, pero tú sabes que no es fácil. Ah, pero ahorita le sale a la vista a usted. No es fácil, cuando tú tienes un hijo. ¿Quién sabe, doña? No es fácil, cuando tú. Le sale a usted, mi amor. Pero no es fácil, cuando tú nunca has tenido un hijo, que Dios te manda a uno y te lo lleva lejos. No, él no se ha muerto. No, pero no se ha muerto, pero ella no sabe. No, mi amor, no piensa así. Mire, le voy a decir algo. Pero usted no se puede sentir mal, porque es un logro. Claro. Me siento mal. Él va a conocer, él va a conocer. Ay, no me pongan 10, no me pongan 10 años. No. No, déjeme así. No, déjeme así, mío, ya. Ya déjeme así. Espérese, espérese, espérese. Espérese. Le tengo otra noticia. No, me pongan así. Le tengo otra noticia. No, déjeme así. Pero déjeme decirle. No me pongan. Le tengo otra noticia. No me pongan. No me pongan. Mire, es mentira. Era para ver su reacción, para ver cómo usted se iba a sentir. Hasta notar el mal. ¡Ay, ella está llorando de verdad! ¡Ay, tiene un corazón tan sano! Ella está llorando de verdad. Lindo, loco. Mira, ella está llorando Es mentira No, ya no llore Es mentira Mira, el video, escúrteme ¿Y ahora quiere los dientes? ¿Quiere los dientes? No llore, no llore Es una servilleta Por favor Tú también llorando Ah, no, no llore, no llore Es mentira Miren, cuando nosotros veníamos en el carro Espérense, déjeme decirle No, miren Espérense, déjeme decirle Miren, cuando nosotros veníamos Escúchame Cuando nosotros veníamos en el carro Yo le comenté a los fanáticos Escúchame, le comenté a los fanáticos Le dije Señores, vamos a hacerle Una reacción a la doña Para ver si ella tiene buen corazón Porque tú sabes que cuando una persona Está muy apegada a ti Te ha ayudado mucho El día que esa persona se va de tu lado Te sientes fatal Entonces yo dije Yo vamos a verificar Si la doña tiene un corazón De verdad de oro ¿Me entiendes? Pero es mentira Es mentira ¿Tú sabes? ¿Cuándo usted tiene hijos? No Eso es lo que pasa ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando una gente no tiene hijos Nunca me he estado dando cariño ¿Cómo estás? No, eso es mentira No tengo hijos Sí, yo sé Es una broma Es relajante Nosotros queríamos ver el corazón Y tú tienes tu mamá viva ¿Verdad? Sí, claro Tengo mi madre Pero mi madre me hizo una Me falló cuando yo estaba niño En verdad La mamá te gusta fallar No, ella me falló Porque mi papá se murió Cuando yo estaba chiquito Cinco años Entonces mi tía La hermana de él La llama a mi mamá verdadera Y le dice a ella Que mi papá se murió Y la primera palabra Que ella le dijo Que ni aunque se muera Por allá me lo traiga Bueno, yo te voy a decir algo ¿Me entiendes? En mi vida Mi papá nunca me dio nada A mí ¿Y tú sabes dónde murió mi papá? Bajo mi atención Atención suya Entonces ¿Tú sabes por qué Dios me bendice? Porque dice la palabra de Dios Honra a tu padre y a tu madre Honra a tu padre y a tu madre Y tus dientes ¡Qué mentira! ¡Pero me hagas mentiras! ¡Qué mentira! ¡Ah, bueno! ¿Y para qué yo le dije Y la engañé así? ¡Ah, bueno! Pero tú Si te jodiste Que eras relajando, doña Que eras relajando Miren, te llama Nunca le prometo Que voy a relajarse Porque yo no sabía Que ella se iba a sentir así Ya, ya Es mentira Es relajando Es relajando ¿Qué es relajando? Ahora Miren Ahora vamos a hacer El proceso Que ahora los masajes Que esos son Míreme Esos son los masajes Que la está recuperando usted ¿Usted no ve que usted se ve viva? ¿Eh? Ah, pues ya tiene un corazón de oro Esa mujer vale oro Porque Ay, escúchame Hay personas Hay personas Que usted le hace un favor Miren Usted le hace un favor Hay personas Miren, escúchame Hay personas que usted le hace un favor ¿Verdad? Y le ayuda Le da todo Y a ellos se le importa Que usted se le vaya de su lado Gente mala Entonces yo dije En el carro Que el público lo sabe Yo dije ahí Señores Vamos a ver el corazón de la doña Sí, pero mira Tiene un corazón sano Es de oro Ese corazón Usted tiene que sentirse agradecida Y contenta Que mañana Le vamos a poner todos sus dientes Que ahí es que usted va a parecer Una mujer de verdad Que vale oro ¿Oyó? ¿Me escuchó? Mañana Loida Rodríguez Mañana Vamos para allá Ponerle todos sus dientes a la doña Para que ella se ve Ay, me mandó una foto Que yo les voy a enseñar ¿Cómo le van a quedar los dientes suy? Blanquito y bonito Igual que lo mismo ¿Oyó? Me se encantó Yo de ser dientes No, no se puede Me encantó Porque usted sabe Que eso es contenido Era yo Quería conocer su corazón A ver si es verdad Que usted tiene un corazón sano Humilde ¿Tú sabías también? ¿Tú lo sabías? Era ella Mira, ella fue que me dijo Mira, le esto A ver el corazón de ella No, así no Qué linda Esa mujer vale oro ¿Oyó? Usted ve Esa mujer vale oro Esa mujer Ay, yo te aprecio mucho Y es normal ¿Tú sabes por qué? Yo me siento mal Porque creo que me están diciendo así Y embuste ¿Tú me entiendes? No, no, es mentira Míreme, míreme Es mentira No se lo dice El público caído Ahí se contigo entonces No, que es un relajo Doña Es relajante Ay, pero todos Están jodiendo Entonces Pues vaya A vivir con datos Van a tener que No, yo le entiendo a ella Yo le entiendo Porque hay personas En verdad Que la misma familia de uno No le hacen el favor Que nosotros por lo menos Que no somos familia de ella Sí, pero tú sabes algo Es lo que te digo Dios te va a bendecir Por eso Dios te va a bendecir Porque quizá Lo que tú no tuviste Con tu madre Tú estás haciendo un gesto Que viceversa Lo que tú quizá O tu madre podía esperar de ti Tú lo estás haciendo con ella Porque lo que tú estás haciendo con ella Podría ser tu mamá Que tú se lo hicieras Claro Entonces tú Eso es curando Que tú estás Tú sabías Y no te estás dando Curando heridas Mira Que los médicos me quitaban el cigarrillo Todo el mundo me quitaban el cigarrillo Y nunca lo dejaban Mira Y desde que me dijo Tatuaje Deja el cigarrillo Lo dejé para siempre Más nunca lo fumé Es lo único que me quitó el cigarrillo En la vida Eso era lo que te hacía falta A ti Es lo único que me quitó El cigarrillo en la vida Que nadie me lo quitaba Nunca, nunca Sí, pero Usted tiene que sentirse Por lo menos bien Porque Por lo menos yo estoy aprobando El corazón suyo No, pero que yo me siento bien Si tú te vas Porque yo sé que Un bienestar Un bienestar Es para ti Sí, no, yo sé Lo que pasa es mío Que yo Como que El corazón Se me puso así Eso es normal Mi amor Eso es normal Y qué bueno Qué bueno Qué triste Como yo Te mandó un hijo Sin tu parista Eso es la cosa buena No, es que En verdad Yo quería conocer El corazón suyo Porque hay personas En verdad Que tienen el corazón negro Que por más favores Que usted le haga Por más vainas Que usted ha hecho Por esas personas A ellos se le importa Que usted se muera Ahora mismo Entonces yo dije Déjame conocer El corazón de la doña Para ver si la doña Tiene el corazón de oro Y vale oro Que por lo menos Que lo que uno está haciendo Por lo menos Vale la pena Pero que yo Antes de ayer Yo le tiré El día entero Y no me contestó Y los gritos Que yo di Y no dormí Pensando que La cosa de esas De little baby La vaina esa Ah de vaina Sí Me lo habían metido preso Y yo pensé Que iban metido En tatuajes preso Y que el tatuaje No respondía por eso Yo estaba investigando Todas las redes Me decían eso Yo pensé Que te iban a cerrar El canal Pero Sí No porque No lo que pasó Pero que el culpable No era tú Claro Tú hiciste una entrevista Tú eres una persona Que hace entrevista Y te puede hablar Lo que usted quiera Yo no lo estoy Apuntando Exacto Y eso es contenido Pero sí Y vuelvo y le digo Al público Usted sabe Que nosotros Estamos dando Contenido positivo Le pido excusas Y perdón a ese público Que muchos se afectaron Porque usted sabe Que esas no son Clases de mi contenido En verdad Yo le prometo De que ya eso No va a volver a pasar Baina de vagabundería Yo salí de ese mundo Ya yo estoy Limpiando la imagen mía Entonces doña Vamos al proceso Mire Mucha gente Me tiran privado Dame el número De la persona esa Le está dando Los masajes a la doña Dele su número A que se comunique 809-205-567 Dígale su número Su nombre Josiris Esteti Aquí trabajamos Estamos ubicados En la calle Vía Número 21 Esto está Entre los ríos Y los próceres Aquí trabajamos Con terapia física Masaje de relajación Trabajamos Más nos enfocamos En los masajes Postoperatorios Este Los masajes Postoperatorios Es mi fuerte Porque estudié En Brasil Vine con la última Tendencia De lo que es El masaje Después de una Cirugía plástica La recuperación Rápida En 10 días Ya mis pacientes Están Listas Para viajar Si En 10 15 días Ya Yo le he sacado Todo el líquido Sin grumos Sin problemas En sus heridas Porque Allá una de las cosas Que aprendí Fue a detectar Rápido Cualquier situación Que se le pueda Presentar En el momento Del proceso Post Entonces También Cualquier orientación Antes de Y después de También ponemos Los sueros vitaminados Que te voy a A evaluar A ver si Si te podemos Poner uno a ti Para más energía Y eso ¿Qué es eso? Un suero vitaminado Lo que le llaman Sueroterapia Eso es un suero Que trae Todas las vitaminas Que necesita El cuerpo Te lo ponemos Endovenoso Y luego Tú te quedas Con la que necesita Tu cuerpo absorbe La que necesita Y la que no La expulsa En la orina Pero es muy bueno Te da mucha energía Te ayuda Con el dolor muscular Te hidrata Contiene colágeno También Que te ayuda Con la piel Te elimina Toda la toxina Del cuerpo Pero Anterior A ponerlo Nosotros lo que hacemos Es que te hacemos Una pregunta Evaluamos ¿Qué te pasa? Y luego lo colocamos Porque el medicamento Se prepara ahí mismo Delante de ti Para que sepa ¿Qué te vamos a poner En tus venas? Porque es bien delicado Doña Doña Mande a la gente Todos esos fanáticos Que usted tiene Que lo aman Y lo quieren Mande a seguir A su Instagram Yaciri Estesti Bueno Síganla A Yaciri Estética En su Instagram Estesti Estesti Mande a suscribirse A la gente Que se están suscribiendo Y dándole like Y activando la campana Bueno Al canal Que se suscriban Al canal De Tatuaje RD Que le den a la campanita Que le den like Y que comenten Algo que me gustó Fue que él dice Que él está limpiando Su imagen Señores Sigan a Tatuaje Porque Y suscríbanse Porque si él está Con esa buena intención Nosotros tenemos Que apoyarlo Siempre vamos a apoyar Lo positivo Y lo bueno Señores Y todo el mundo Necesita una oportunidad Y hay que darle La oportunidad Porque él hace contenido Que son educativos Y son de buen gesto Y otra cosa Que le pidió perdón A su público Que se humilló Usted sabía Que mucha gente Le tiran a Juan crédito Que usted la mandó Para que le den préstamo Mande otra vez A la gente de Nueva York Juan crédito Le arregla el crédito Y si no le dan crédito No le prestan nada Él le arregla el crédito Y después Que le arregla el crédito Entonces Le hace un préstamo Y le hace pagar Lo pone a pagar Pasito Bueno señores Le asorto que Que vaya Donde Juan crédito En Nueva York Que él le arregla Su crédito Y le arregla Su crédito Y el préstamo Y si tú quieres Comprar un apartamento También Te pone a pagar Al paso Ok Juan crédito El mejor Si quieres compro Una Mercedes Ven también Juan crédito Te la concilia Y te pone a pagar Paso Señores Le digo a todas Esas mujeres Que me están llamando De fuera Que Mi cirugía Es sido Un éxito Solo que vayan A la clínica Dorian Rejuvenate Rejuvenate Donde doctor Dorian García El mejor El mejor En realidad Yo como masajista Y como Una persona Que estoy preparada Para todo esto Si el doctor Dorian García Es un médico Excelente médico Excelente ser humano Excelente persona Que está preparada Que antes De él hacer una cirugía Evalúa muy bien Sus pacientes Yo también Le suelto Como persona Yo no tengo Ningún negocio Con Dorian Pero si le puedo decir Que él es Uno de los mejores Y en mamas Señores El mejor Desredén Ese señor Te agarra Yo no sé Yo vivo Cherchando Con las mujeres Aquí Porque yo no sé Como es que Él agarra La espalda Y te estira Los senos De una forma Que esa mujer Que tiene Esa espaldota Así Allá En el carro Le pone Esa espalda Finita Finita O sea Es algo increíble Aparte Del personal Que tiene Señores Un personal Que vive Encima De sus pacientes Pendiente A toda hora Porque a mí Me ha tocado Trabajar Con algunas Pacientes De él Y siempre Están activas Activas Conmigo Y con los masajes Preguntándome O sea Él vive Muy pendiente De sus pacientes Y oiga Lo bueno Que hay muchas Personas En clínica Haciéndose cirugía Esa cosa De lipo Y los senos Y se han muerto A Dorian Nunca se le ha muerto Ha fallecido Una persona No Él no tiene Ningún problema Ninguna ficha De nada Él está Excelente Excelente Médico Y excelente Ser humano De verdad Que yo Vayan a su página Chequen sus trabajos Porque a veces También Tatuaje ¿Sabe algo? Habemos muchas mujeres Yo Ojalá Tengamos un día La oportunidad De hablar Lo que es cirugía Plástica Porque eso Es un buen Contenido Yo incluso Tenía un canal De youtube Que había Abierto Para Nosotros Porque tú sabes Que este Este Esto tiene Mucho contenido Lo de la cirugía Plástica Tiene muchos temas Entonces Es bueno Antes de tú Hacerte una cirugía Evaluar Y ver Con quién Te vas a operar Qué tú tienes que hacer Antes de Después de El postoperatorio Porque surgen cositas Que pueden Ocasionarte Problemas Entonces Nosotros tenemos Que orientarnos Mejor Con los médicos Dónde no la vamos A hacer Señores Hay muchísimas clínicas Que no están preparadas Para eso Y tú no puedes Arriesgarte A tú Hacerte una cirugía Y que tenga Algún problema Después del Postoperatorio Ya dígase Bacteria O cualquier situación Con Dorian Usted no se va a encontrar Con ninguno de esos Inconvenientes Porque él Te prepara Antes de la cirugía Y también Se mantiene Al tanto de todo Y es una persona Que Es Preparada A la totalidad Él no se va En que tú quieres Una cirugía Sino en Cómo tu cuerpo Está preparado Para hacer Esa Esa cirugía Y cómo tú Puedes quedar Así es Mi gente Necesito que todo el mundo Vaya a seguir La página de Yaciri Esteste Y también Le voy a recomendar A seguirme Al doctor Que por lo menos Hoy en día Le arregló la vida Y le cambió La vida Porque ella estaba Muy depresiva Señores También Voy a preparar Antes de que él termine Voy a preparar Unos Un contenido Es como un taller Un taller Que voy a dar Para Parejas O sea Ya dígase Un masaje De pareja Así que Llámenme Porque voy a dar Un taller La mayoría De 50 cupos De masaje Para pareja O sea Las mujeres Aprender Cómo darle Un buen masaje A sus esposas Vamos a recuperar Esos matrimonios Que están Medio Repítale el número Otra vez Señores 809 205 5664 Pregunten Pregunten Porque va a ser El 5 de octubre Voy a hacer El flyer Y lo vamos a tirar En todas Las redes Para Que ustedes Las mujeres Mami chula Aprendan A darle Sus masajes Eróticos A sus maridos Así que Si a ti Te votaron A ti Te votaron Enfríate Con tu esposo Con un masaje Un masaje Erótico Ey Y también Mi doña Como usted Me dijo Que la patilla No va a ver Le están haciendo Efectos Que ya no le está Doliendo el cuerpo Por la patilla No va a ver Mire Le voy a recomendar A toda esa gente Persona Que siempre Tienen dolores Mire la doña La patilla No va a ver Usted sabe Que son número uno Recuerde que también Domingo Le hizo un regalo De parte de Juan Crédito Y patilla no va a ver También le hizo otro regalo Entonces Le voy a recomendar A toda esa persona Que vayan Que vayan A la farmacia Si a ti te duele La cabeza O los pies Cualquiera Le voy a recomendar Mire para que Si ve esto Para todos los dolores Atristi Dolores de codo Dolores de cuello Dolores de espalda Dolores de rodilla Dolores de pantorrilla Dolores de hombro Lesiones deportivas Dolores de romastico Ok Dolores de nervio Asiáticos Asiáticos Entonces Toda esa persona Que tengan esos dolores Vaya Busque A la farmacia Que están disponibles En toda la farmacia Patilla No va a ver Forte Número uno Ahora mismo En República Dominicana La mejor patilla No va a ver Forte Dígale Como le quitó El dolor A usted La que me ha quitado El dolor Siempre Desde esta operación Ya muevo Los brazos Número uno Ahora También Usted sabe Que yo le dije a usted Que íbamos para donde Para Pajaltón Verdad En la avenida España Lomo Fongo Y Parrillada Número uno Aquí en República Dominicana Se llama Pajaltón Pajaltón Están ubicados En la avenida España Y también están ubicados También en la San Vicente De Paola La voy a llevar pronto Para allá Pajaltón Escúcheme Deseo de que me inviten Dame a comerme La voy a llevar para allá Para que se tiren la piscina Y también Coma Parrillada Hoy no estoy muy feliz Se lo digo de verdad Me hicieron una broma Que me puso mal Señores Quédense ahí Para que ustedes vean Para que ustedes vean El proceso Y los masajes de la doña Quédense Gente Como ustedes Están viendo aquí Yo les dije a ustedes Tienen que aguantar Hombre Que usted sabe Que eso es Por el bienestar de usted Señores Como les seguía diciendo No por ahí no No por ahí no No tengo que hacer Ahí él Ahí él Hasta el final Es como está con la doña Ay mi madre Para que usted vean El proceso de esto Después que le hacen La lipo Y le hacen la reducción Ahí es que viene lo peor No casi Casi que la reducción De seno No hay que dar masaje Pero es por el Porque lo teníamos grande Muy grande Por eso Suelen crear un poquito De líquido En los lados Entonces como ella Tendrá un sobrepeso Y el doctor Para poder estirar Yo suponiendo Le pon un poquito Le pon un poquito En los lados Para poder recoger La mama Entonces se le puede Ocasionar eso Por eso estamos trabajando Con ella Para que no se le encapsule Y duela menos Porque este proceso Un poquito Tati Ustedes saben Que donde hay líquido Puede Aguantar Las heridas Por eso hay que tratar Hay que aguantar Ustedes Tienen que aguantar Porque Pero no puede quitarse Lo que yo lo voy a hacer No se lo puede retirar Hasta que Pueda volver Le voy a recoger Todo eso Para que el braciel Como le voy a hacer bien Le voy a hacer presión Porque esto Usted va con presión Y aún viene tarde Ustedes doña Uy Uy Ay Vamos madre Aguante Ay Ay mi madre Ay mi madre Ay mi madre De ver a lo bien Que se va a sentir Porque ahora se va a sentir Va a sentir Que usted puede Bajar mejor El brazo Que es lo más importante Ay no Dios mío Repire De ver a eso Se va a sentir mejor Si ¿Quieres fiebre eso Ahí Te estoy faltando No se preocupe Para que ustedes vean Esas mujeres Que quieren tal y que rey Y miren el proceso Les aguanta No mira De verdad De verdad Las mujeres Que aguantan Esto es para Mujeres de verdad Y es Esa ama Y ella está bonita Y todas las mujeres Dicen que no me vuelva a operar Si Al principio Cuando están en la cama Y después Pues esa me tiene loco Con eso Mi amor Pero yo me operé Hace cinco años Hace seis años Casi Tú supiste ¿Verdad? Me veaste los senos Con Doria ¿Le gustó? Porque no me lo hace No, no, no De verdad ¿Verdad? Yo veo Tú sabes Ay no hables tanto De senos Por Dios Oye Recuérdese Cuando usted me decía A mí Yo me las quiero Muchar Y mire Se las reducí Y usted tiene que Sentirse mejor Que usted se las quería Muchar Señores Cuando yo conocí A la doña Me dijo a mí Al principio No Vamos a tirar de aquí No ¿Qué dice ahí? Ya estás flojando bastante Sí, pero no tanto Sí, doctora Porque Dios Dios mío Es una cosa tremenda De verdad Se va a sentir Súper mejor Señores No es los senos Es por los lados Que a ella le liparon La espalda Exacto No es los senos Es los laditos De aquí Debajo de Sí, porque muchas personas Comentan Que por los senos No se le da más No Es porque a ella Le tuvieron que lipar Un poquito Sí, le liparon Y se inflama Entonces a ella Tiene un sobrepeso Hay que ayudarla Porque si no Se le ponen duro Sí, pero déjle un rato Si está el masaje Pero es verdad Que no estás sintiendo mejor Sí, pero déjle un rato ¿Cuál le gustó más? ¿Es ella o la hija de ella? No, porque ella La rebaja mejor Ah Ella hace duro Pero Se ve el proceso Carla Si yo soy un ángel Le voy a activar Le voy a activar Todos los cambios Para que ese líquido Usted va a estar ready En par de días Ya Ya no va a haber dolor Va a dar seno Así mismo Ahora Arrebaja un chismal Para que dé cuerpo Ajá Y yo le dije a ella Que si ella quería Hacerse la lip Pero ella puede Ella puede Ella puede Hablar con su médico Que la medica Para la diabetes Y a ella Le pueden dar Una inyección Que la pueda ir a rebajar Para quemar ¿Verdad? Ajá Que quema grasa Y le ayuda Con su procedimiento Esta doctora Como que tiene Problemas En la mano ¿Por qué? ¿Y cuál es más suave De ella o yo? Aquí hay un problema Fuerte Aquí en esta clínica No mi amor De verdad Lo vi Que tú se hace Porque yo la estoy Inflojando Sí Pero Es un problema Fuerte Usted me va a decir Si le va a dar Fiebrecita Ahora Cuando yo le termine Señores Denle like Suscríbanse Porque ustedes Me dijeron Por favor Queremos ver Todos los procesos De otra vez con ellos Y yo estoy cumpliendo Con mi vida Es un proceso Peligroso Mi gente Este es el peor Momento Y una mano Peligrosa Pero no me cojan miedo Que yo soy muy cariñoso Lo que pasa es Que siempre Yo he dicho Miren señores Aquí La gente cree Que es solamente Un descanso Un descanso La gente cree Que el masaje Posoperatorio Es un masaje Limpático Y en realidad No es así La realidad Es que es Una terapia Es una terapia Porque el médico Por encima de los músculos Y si tu no trabajas bien Y si tu no trabajas bien Los músculos Se van a mantener Inflamados El músculo Se van a tener Inflamados Los ligamentos Del cuerpo Y tu no vas a desinflamar De una vez Esto es una terapia Primero la paciente Que viene operada Con gripo O abdominoplastia Se le debe De trabajar El músculo Por eso Por eso mis pacientes Siempre se recuperan Rápido La paja Yo la puedo colocar Los tres días Con cualquier procedimiento Que tenga Yo se la coloco Casi a los tres días La paja De segunda postura ¿Por qué? Porque yo trato De que los tres primeros días Ya yo le saco todo el líquido Pero yo le trabajo El músculo No se me siente dolorida Entonces a la doña Lo que estamos haciendo Es una terapia No es una terapia Es una terapia Para que ella pueda Tener movilidad Porque en los laterales Oye Ya le dio a matarme En los laterales del seno Le tiene ganglios Y los ganglios Son los que cogen Toda la inflamación La toxina del cuerpo Tuve cuando tú tienes una Vamos a decir Una infección En algún lado Sí, sí Los ganglios se te activan A veces se activan Aquí abajo A veces se activan En los lados En la garganta Se les activa Hace unos ganglios Aquí abajo Cuando la garganta da problemas El cuerpo te avisa Ella Entonces eso es lo que Estamos Ya terminó Se la olla Termina de ahí Ya terminó Ya terminó No Volvió otra vez Usted dijo que termine Ella dijo que termine No Guay No pero dale un chismazo a ver Porque Así no estamos muy bien Lo que pasa es Ahí no estamos muy bien Dóra no Yo le doy un colazo Cuidado Ay no doy Yo le doy un colazo Porque es una profesional Si no la puede No pero Usted vino para acá ¿Qué es lo que tengo ahí? Ay Aguante Usted es una mujer Y usted me dijo a mi Que quería tener Océano chiquitito Vamos para que Ya no le duele No como La molestia Puede estar sintiendo Una molestia Pero ahora Lo que voy a hacer es un trabajo Con algo Te voy a vendar este lado Porque estoy sintiendo Que hay un poquito Pero hay líquidos Que no se absorben Con una jeringa ¿Usted le metió la jeringuí Y no sacan nada? No sacan nada Una jeringuí Pero una cosa Como de caballo Muchacho Dame con este lado Ajá Venga Eso también puede Oye Esa gente de Casa Colón Están súper contentos ¿Es verdad? Porque El señor ¿Tú viste el mensaje Que te puso No Yo no lo he visto Que hasta me lo enseñó Pero ¿A dónde? ¿En las redes? Ay es que hay mucha gente No es fácil No pero Bueno Ahí sí Ahí sí está peligroso Porque ya esto estaba aliviado Te dejaron Él te dejó un mensaje Yo no sé qué dolor Que tengo ahí desde ayer Voy a tener que ir a la clínica ¿A dónde? Ahí en el medio Ahí Un dolor Y no se me quita ¿Y tú está yendo bien al baño? No Fui anoche Pero eso no viene del baño ya Ay 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 En verdad no sé ¿De qué es eso? Yo te lo voy a revisar No, pero miren Si te miren conmigo ¿Alguna fuerza o algo? No, yo no hago fuerza ¿Y la orina? ¿Está orinando o qué? Está orinando normal Pero ahí, mire Ahí en el ombligo Ahí Abajo allá ¿Y cuando tú Orica no sientes bien? Dolor nada ¿Qué está? ¿Qué está ahí? Sí, mi amor No, no, no Es un delizador Es un delizador Es un izquierdo No sé de qué es eso ¿De qué es eso? Es que se rotó Ahí mismo, en el medio ¿De qué? Es que yo lo voy a buscar Yo lo voy a buscar ¿De qué? Ahí Allá abajo En el fondo ¿De qué me voy a buscar Lo voy a buscar ¿De qué? Sí, hace rato Que yo lo voy a buscar También Me duele No, no Tengo dos modulos Dígame Mira así la pistola Que te está haciendo eso No, no Si, él usa allá adelante No, no, no Por eso Es que sea allá abajo En la barriga En el fondo Es que supone En el estómago Se empezó ahí Yo también la chequera Ay, espérate Si, él le ve Así me pasa Puede ser una infección orinaria Y no estoy dando cuenta Tú orina Yo te voy a decir algo Para que te lo tome Y cuando te lo tome Y se te calma Te siente el dolor Entonces ya sabemos Descartamos Que no es nada Es otra cosa Péndice No, la apéndice La apéndice no es de telado Que sale Pero a mí ahí en el medio Ay, ustedes dejen de hablar De apéndice, carajo Ay, madre Ahí está aflojando Este está mejor que este Sí Se duele también Sí Pero yo te voy a poner algo Para que eso Ya que está Te voy a hacer un vendario Ay, pero no me lo pongas duro Porque no puedo dormir de noche Ok, vamos a sentarla para entonces darle por atrás ya me voy a donde por atrás de espada la de ella no es fácil la de ella no es fácil la de ella no es fácil no te correspondes porque la de nosotros por atrás hay cosas y la mujer no vemos tanto queda ella con la papada no nos quiere poner viejo la mujer no tenemos que poner viejo ay 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 mi hijo me matan ay vamos aguante ya usted aguanta vamos vamos si no eso no como que no doña ella no quiere saber de hombre yo no es que ya yo tuve un problema que me dijeron si de verdad un hombre le hizo un daño y a la entrada machetazo como doña son machetazo yo no voy a hacer por ahí yo voy a hacer por ahí también mira su machetazo es un abusador ¿qué usted le dice a este hombre? ¿qué es así tan tóxico? un loco vicioso pipero no es fácil es un niño libre vamos pero estoy ¿qué cuerpo está duro como un demonio de todos lados no 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 por eso uno tiene que aflojar usted no sabe que de los días uno no tiene que aflojar para que usted se sienta mejor y pueda aguantar porque el cuerpo es lo mejor y ahí en el medio quiero saber de qué es vamos a ir a la clínica para que me tiren esa sonografía como una placa hay que me tiren una sonografía cuando la mujer es preñada porque tú sabes qué pasa a veces uno también uno no lo sabe volvió para el sitio la mujer estaba bien arriba volvió para el sitio carla el café estaba bien andando aquí mira ahí tú ¿me entiendes? mueve para el sitio ahí te me está matando más o menos más o menos como que tienen hierro mañana viene este nuevo ¿no es mañana? sí mañana señores no mañana no es que me lo ponen mañana me sacan lo que tengo malo le van a sacar y pasado después le ponen hay días que me van a poner eso porque eso tiene que sanarse primero sí pero no va a tener ni un diente en la boca porque entonces me lo van a quitar pero se lo van a poner pero que va a durar dos o tres días sin nada ay ay es que yo va a estar bonita sí pero no importa eso sí que no no se ayude a mujer ayer le ponen unos unos provisionales no sí le ponen unos provisionales yo no puedo andar así no y menos me gusta andar en cámara el dientero no para gente hay gente que se tira una foto conmigo yo fui a un supermercado y todas las mujeres querían tirar esa foto ¡ah! ¿cómo? y muchas fotos se tiran conmigo la gente y yo ¿qué? mi amor y esto porque no la han visto con la peluca ahora sí no en pelucada y con este tiene que esperar una doña para que usted vea ya la doña es famosa gracias a Dios ahorita le tiran flores a usted le mandan hasta flores las flores mira es lo que es ay y si se la mandan doña una flor con 100 dólares así ay así son muestras si le mandan un ajeno floral así que le manden 50 rosas con 100 dólares cada vez no me hable de eso me sale tengo problemas ya hoy y le dicen y le mandan un anillo que se quiere ya no que ya hoy estamos a 22 yo creo que a 21 ¿cuál es que día que usted paga? los 30 ¿los 30? le voy a conseguir para que pague su casa los 30 son 6500 el que quiera donar a la doña para que pague su casa por favor tíreme al 10 tatuaje RD que usted sabe que ya no está trabajando yo le puedo dar ayudarle lo que sea pero si hay otra gente que pueda ayudarle y quiera mandarle su aportación para que ella pague su casa por favor tíreme al 10 que le voy a responder de una vez es el 30 ya ahora mismo el 30 ya tiene que pagar la casa si hay una gente que puede amé le puede mandar su virutica se lo mande señora y ropa la doña no voy a ponerme ropa hoy sí pero hay que tirarle porque usted sabe que tengo que ir para el médico tengo que ir para el médico usted sabe que estoy malo tengo un dolor ahí que ya no se me quitaba ese dolor claro a ver que es nadie sabe si es un apéndice o algo bueno para esta mujer tiene esa mano que le pusieron un poco un modo ay pero es que es esto ya me jodí me mató esta mujer ya volvió ay es que no me gusta usted ve estamos bien en todos los lados no porque es relajación que usted quiere es relajación que usted quiere cuando yo le hago ahí el espalda usted además hace si respira otro pero cuando le meto para allá donde tengo que entrar me empuja usted lo que quiere que usted se recupere ya no ella ya está ya ya está prédica vamos ahora a limpiarle el aceitico porque le voy a poner como un brindaje usted se lo puede quitar la noche doña yo lo que le voy a hacer apretado no 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 es apretado mi amor usted no quiere apretado y si le ponemos una paja en el cuerpo entero usted se lo aguanta para moderar un chile más biguisa a ver para los ropios de noche eso está duro eso está duro eso está normal miren fueron veinticuatro amigos las que no vieron de las dos doce litras de cada teto demasiado bien bien está ella pero esta cosa estaba caigando esa teta así mira y esos brazos iban así inflados pesa mucho señores y me ven medio de caída que estoy malo tengo como un dolor ahí entre el medio del ombligo para allá abajo tengo que ir para eso puede ser una infección urinaria y que los dolores del ombligo levanten un poquito el seno más y yo soy un hombre fuerte mira que no es apretado que no es apretado no es apretado no no es pico me siento mal es un dolor como para el ombligo para abajo para allá hasta el fondo en verdad no sé que es lo que tengo pero estoy malo y tengo dos días me bebí un ching de miel y abeja con ácido de papa con el a ver si era gratis ¿cómo es? tengo que ir al médico yo creo que yo creo que yo creo que voy a ver voy a ver un chinguai que te pueda poner lo único que ha quitado es inyectado inyectado eso no es real no pero no pero ya es que lo que es eso no es nada no sería mejor que yo vaya a la clínica me tiré en esa sonografía me tiré en esa sonografía mejor son baratos y ya tú descartas no la puedes tomar nadie a cualquiera nos paramos cualquiera yo espero afuera vamos a ir vamos todos yo no quiero ella vamos todos quien a ese tipo este por qué la quito allá si no la otra yo no la quito mucho porque no que me puse la mano así muchacha por ahí la mano aquí está ah 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 ah